Bueno, es terrible este episodio que se producía en el Chaco Paraguayo, zona de Pozo Colorado, una zona limítrofe ya con el departamento de Concepción, la comunidad de Nara de Jaitú. Algunas cuestiones, y ya voy también al fondo de la situación, para llegar a la zona, la policía tuvo que hacerlo con deslizadoras, hay humedales y también el cauce del río Paraguay. Esto al noroeste del departamento de Presidente, Ayes específicamente. ¿Qué es lo que pasó? Y les comentaba. Primero, un problema de larga data entre quienes están ocupando unas 15.000 hectáreas en total. 15.000 hectáreas. Son 15.000 hectáreas en cuestión. Son nativos de una comunidad, excepto, específicamente, están casi que hay familias ahí asentadas. Además, están las cabezas de ganado de la familia propietaria original de esas tierras, teniendo en cuenta que hay un contrato de arrendamiento. El cacique anterior era una persona que pagaba el alquiler, el contrato, hasta que finalmente fallece y su hijo, familiares del cacique, toman posesión, por usar un término de ese predio, ¿no? Y dejaron de pagar la cuota a los propietarios originales. Supongo yo que, perdón, que te interrumpa, supongo yo que la comunidad indígena, los líderes, reivindicaban también la propiedad como tierras ancestrales. Por eso, en una parte de la nota, esposa y hermana a la vez de los fallecidos. Y fíjate, una mujer está llorando a su hermano muerto y a su marido muerto. A la puerta. Sí, el caso de Aida Farinha. ¿Y son todos nativos los que fallecieron? No, no. Dos nativos. Y dos paraguayos. Y dos paraguayos. ¿Qué es lo que dice el informe? Que van los paraguayos, los de apellido Farinha, y en este caso Nicolás Jiménez Encina, de la zona de Puerto Lua Pumó. Así también Vicente Asunción Farinha, de 50 años, uno de los propietarios. Y Gustavo Rosalino. Bueno, van y comienzan a discutir con los líderes nativos por el tema del pago de esas tierras. La discusión sube de tono y comienza a producirse un... O sea, había armas de fuego en ambos bandos. Sí, en ambos bandos había armas de fuego. Los fallecidos fueron identificados como Blas Nicolás Jiménez Encina, paraguayo de 56 años, sin antecedentes penales, de Puerto Uva Pumó. Una criatura de dos años recibió un impacto de bala. Está con traumatismo en el brazo, pero fuera de peligro. Luego, las otras personas identificadas, Vicente Asunción Farinha, que es del bando de quienes reclamaban las tierras ancestrales. 50 años, pero él tiene antecedentes por Avigeato, año 2009. También domiciliado en Puerto Uva Pumó. Acá están, en este caso, Farinha y Nicolás Jiménez Encina, que eran cuñados. Esto no es el hospital para tener nomás como referencia. Esto no es el hospital de Concepción, ya verás. Y los cuerpos fueron trasladados al hospital de Concepción. Remigio Gómez Aponte, indígena, 44 años sin antecedentes. Choc hipo-bolémico. Y Gustavo Rosalino Aponte, también indígena de 22 años. O sea, cada bando perdió dos familiares. Qué situación, ¿no? Indicios levantados del lugar, tres vainas servidas, calibre 22 y una calibre 12. Está ahí pudico ahí, la... Escopeta. Escopeta 22 a la calibre 12 pajera ahí. Carajo. Con bocapu de habas y pepe enfrentamiento. Peñure. Peñure. Y fíjate vos, yo compartí recién imágenes de cómo eran trasladados los cuerpos en deslizadoras. No hay comunicación, no hay caminos de todo tiempo. Es una zona absolutamente aislada. Sí, Poso Colorado, vamos. En el norte. Juárez, ya en el norte. Otra vez ahí cerca del límite con San Pedro, imagínate. San Pedro, Río Paraguay. Sí, es exactamente. Es exactamente, sí. Fíjate vos, Silvio. Y después vamos a escuchar a Aida Fariña. Aida Fariña perdió a su marido. Lo que me comentaste. Y perdió a su hermano. Tenemos el audio. Después les mostramos otras imágenes de la zona. En donde ella contaba lo que pasó minutos después, segundos después del hecho, porque hablaba con nuestro compañero de Telefónica, Nelson Espino Lalange. Escuchemos. ¿De tres años? ¿De tres años? un pepe pereco pero cuando ahora no se llama militar y porque con las líderes de pereco y los hermanos las líderes de pereco ¿Alma Fariña cuándo todavía estaba saliendo en deslizadora de la zona? Ahora, la disputa por la tierra, estamos hablando de 15.000 hectáreas. Y cabezas de ganado, un montón. Más de 2.000 cabezas de ganado, según leí por ahí también. Bueno, esto demuestra una vez más también la falta de una atención adecuada de las autoridades del gobierno. No digo de este gobierno, porque es una crisis que se arrastra desde hace tiempo. Prácticamente, dos o tres gobiernos. Fíjate que la comunidad indígena reivindica esas tierras como suyas, pueblos originarios. Y hay que ver esos títulos. La mensura. La mensura, la validez de esos documentos, en fin. Alguien tiene que intervenir, o sea, tiene que intervenir INDER, tiene que intervenir catástrofe, tiene que intervenir registros públicos. Y eso decía ayer la señora, nosotros ya recurrimos a cuántas autoridades existen. Y acusaba a la fiscalía de que les pedía 30 millones de oraníes para intervenir, para hacer un allanamiento, para hacer un desalojo. Escuchemos a Aida cuando llegaba ya al hospital de Concepción. Aida cuando llegaba ya al hospital de Concepción. Lo jewelry, ¿cómo, este día? ¿Cómo, este día? Este día, ojo. Ojo, reasaltar prácticamente, y cuando hay la orión no lo inmézila y... La y tierra no fuera. La y tierra no fuera por el órgano y vimpéten y banco rico, denominado banco rico. Ojo, se arreglo documento solicitado al INDER. Ojo, se ve, Cecilio Pacheco Talavera, actual líder de la comunidad en Narancátil. Ojo, el ex líder Cecilio Remigio Gómez Aponte. Ojo, Gendie y sobrino Gustavo Gómez Aponte y Blanca Gómez Aponte. Ojo, Gendie y sobrino José Armando Zanabria Gómez. Bueno, hay las mujeres explicándole el trasfondo, los orígenes, quiénes son las personas involucradas. Los primeros líderes nativos también involucrados en este conflicto de tierras. Pero ahí te das cuenta cómo se distribuyen las tierras en nuestro país también, ¿verdad? Porque poseer o tener 15.000 hectáreas. El famoso latifundio, los latifundios. Papea, prácticamente, ¿verdad? Bueno, a pesar de que en el Chaco hay gente que posee y tiene más de 100.000 hectáreas. Y no precisamente son paraguayos, ni nativos, ni extranjeros. Fíjate vos la escena antesca. Nuestra compañera Leila viajó hasta la zona, vamos a actualizar, también captó varias entrevistas. De hecho, ella posteriormente se va a trasladar de Concepción hasta la zona de conflicto. Eso le va a llevar realmente muchísimo tiempo. Y ya en instantes vamos a actualizar. Joel Díaz, es el fiscal del caso. Es el fiscal del caso. Y capaz que esté sin señal también el fiscal. Pero fíjate vos el conflicto por tierras, ¿qué tipo de consecuencias se llega a tener en nuestro país? Esta vez es una de las más drásticas en años. Sí, después de muchísimo tiempo. Y son dos familias. Te da una situación así. Fíjate, uno de los cuerpos yace ahí en la cama. El famoso catre. En fin, escenas muy fuertes realmente. Y entre compatriotas, porque finalmente son todos paraguayos los involucrados en este gravísimo conflicto. En esa zona, fíjate, de humedales, como vos decías, Alexis. Humedales. Que solamente da luego para ganadería. No da para el cultivo, por ejemplo, de la tierra salvo de algunas especies. Pero cómo viven también en sus compatriotas, en un lugar totalmente aislado. Me parece que es más fácil salir por el río ahí. Tumale a este aislamiento. Las dificultades para llegar a la zona ya previamente. Porque si vos querés llegar ahí, a ese lugar, tenés que irte por ruta Chaco-Pozo-Colorado. ¿Pozo-Colorado? Es un desastre esa ruta. Sí. Es un desastre. Repavimentó cuántas veces ya. Una tierra sede, pero no hay una solución estructural. Una solución definitiva. Y es que conviene, pues. Claro. Continúa el negocio. Y continúa el negocio. Y de ahí, de la ruta, hay que entrar kilómetros y kilómetros. Kilómetros y kilómetros hacia el noreste del presidente Hayes. En los confines, como se dice. Fíjate vos que en la imagen satelital, muy poca población es la que se ve. Casi nada. La zona poblada más cercana es el puerto de Mapo Goya, en San Pedro. Cruzando el río Paraguay. Después tenés Concepción. Y así sucesivamente. No, me faltó citar entre las instituciones que tienen que involucrarse en ese tema del INDI. Claro. El INDI, el INDER. Exet o Exnet en la comunidad. Voy a corregir este dato, pero... Hay una comunidad de pueblo originario instalada también allí hace décadas, ¿verdad? De ahí también que ellos ya reivindican, porque el sistema, el derecho permite a la persona que ocupa un inmueble, transcurrido cierto tiempo puede plantear, por ejemplo, el juicio de usucapión, ¿verdad? Para acceder a la titularidad de un previo. Y qué lástima que entre paraguayos se maten a balazos por un pedazo grande, hay que decir, de tierra. Por supuesto, pero es un pedazo de tierra que no van a llevar jamás. ¿Y no? ¿Pero? Ocurren estas cosas. Dejan de evidencia la desproporcionalidad de la destrucción de tierra de nuestro país. Sí. O sea, puede que la familia que reclama el pago del ordenamiento sea originalmente propietaria, que haya heredado inclusive de sus padres, como indicaba la señora. Sin embargo, el conflicto por la tierra en nuestro país, los conflictos por tierra en nuestro país, lamentablemente, y después de muchos... Después de Marina Cue, se da esta situación. Vamos a ampliar enseguida, que vamos a hablar con el fiscal Díaz. Vamos a actualizar con Leila, que está en tu excepción. Y con Leila y con el presidente del INDER también. Bueno, 6.45, ya ampliamos en instantes. 6 de la mañana con 55 minutos, temperatura de 28 grados. Vamos actualizando la información en vivo y en directo, Silvio. Es así, saludamos a la compañera Leila Jiménez desde Concepción. Leila, buen día. Buen día, Leila. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Alexis? Mario, buen día. Y como verán, estamos en inmediaciones del hospital aquí de la ciudad de Concepción, donde ayer, en horas de la tarde-noche, ya prácticamente fueron trasladados los cuerpos de los fallecidos en este enfrentamiento ocurrido en la comunidad indígena Naranjat. Ya sería zona del departamento de Presidente Ayes, pero con un acceso mucho más cercano, decirlo por alguna manera, desde aquí, desde Concepción. Nosotros, les cuento, vamos a trasladarnos después hasta allí, hasta la zona de Belén, y de allí hacer el cruce en Río hasta la comunidad, porque prácticamente de esa manera es como lo estaban haciendo también las autoridades. Y para entrar en detalles, Silvio, Alexis, Mario, de lo que fue este enfrentamiento ayer en horas de la tarde, hablamos de dos familias involucradas, la familia Fariña y también la familia Gómez. La familia Gómez, hablamos de estas personas que son miembros de esta comunidad indígena. Según los datos que ellos mismos fueron contando, y los datos proveídos también por las autoridades, es que la familia Fariña ya desde hace bastante tiempo les viene arrendando tierras de estos indígenas para la cría de su ganado en ese lugar. Hablamos de un aproximado de 1.500 cabezas de ganado aproximadamente. Y el problema se habría registrado, según lo que comentaron los indígenas, porque existe una deuda de parte de la familia Fariña de 250 millones de guaraníes aproximadamente. El problema está en que la familia Fariña, hablamos de Vicente Asunción Fariña y su cuñado Blas Nicolás Jiménez, además de otros miembros, que estaban queriendo recuperar, es decir, quitar sus cabezas de ganado de esas tierras indígenas. ¿Pero qué? Es lo que dicen también desde ese lado los indígenas. No les vamos a entregar porque ustedes tienen una deuda con nosotros y aparentemente ese habría sido el problema. Tenemos nosotros una entrevista, conversamos, ni bien llegamos hasta este lugar, con Blanca Esmeralda Gómez. Blanca Esmeralda Gómez es la madre de uno de estos miembros de la comunidad indígena fallecida. Hablamos de Gustavo Gómez y también hablamos de Remigio Gómez, quien era el cacique de esta comunidad. Y vamos a escuchar lo que mencionaba la mujer porque contaba un poco, entraba en detalles acerca de cuál era el problema y lo que ocurrió el día de ayer en su comunidad. La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. La mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Bueno, ahí está lo que comentaba la mujer acerca de las heridas que recibió su hijo. También su hermano, quien era el cacique de Remigio Gómez. Y también otra cuestión sumamente grave es que un chiquito de dos años resultó herido. Está él internado aquí en el hospital. También estamos aguardando el parte médico al respecto. Y hablamos de los fallecidos de parte de la familia Fariña, Vicente Asunción Fariña y Blas Nicolás Jiménez. Según lo que comentaron ya ellos posteriormente, Silvio, Alexis y Mario, es que estos miembros de la comunidad indígena llegaron a un acuerdo con Vicente Aquilino Fariña. Este hombre falleció hace cuestión de dos años aproximadamente. Y son los hijos de este hombre los que hoy están reclamando esas cabezas de ganado. ¿Y qué es lo que dicen los indígenas? Que bueno, llegaron a un acuerdo en su momento con esta persona, pero al fallecer sus hijos dejaron de pagar por el alquiler, por el arrendamiento de estas tierras. Y es allí donde comenzó a generarse el problema. El cuerpo de Gustavo Gómez fue trasladado hasta la morgue de Asunción para continuar allí los procedimientos de inspección del cuerpo. El cuerpo ya se procedió a la entrega también del cuerpo de quien era el cacique, en este caso de Remigio Gómez. Y también estamos nosotros buscando la versión de la familia Fariña para escuchar un poco también cuál es la versión, la postura de esta familia y su versión precisamente acerca de lo que ocurrió el día de ayer. Pero vamos a escuchar también lo que mencionaba Cecilio Pacheco Talavera, quien es este hombre, quien hoy queda como nuevo líder de esta comunidad indígena naranjate al fallecer en este enfrentamiento el día de ayer el cacique. Lo escuchamos. Sí, sí. Sí. Yo me diría que era el cacique con la líder de estaique. Yo no loite con la vida. Primero, él fue alasí para nosotros. Ya 3 páginas. Se los días no pasaban más. Los días no pasaban más. Los US todas las personas para imaginar el mundo que han perdido ayer. Gracias por ver el video. Bueno, en estas dos entrevistas Silvio, Alexis y Mario escuchábamos un poco la versión de esta comunidad indígena, pero según los datos también proveídos por la policía, es que de parte de la familia Fariña ya hay incluso denuncias presentadas en contra de miembros de esta comunidad por supuesto avigeato, que es un poco lo que comentaba también ya este nuevo líder indígena. Y lo que les mencionábamos, nosotros pensábamos trasladarnos desde aquí hasta el lugar, hasta la zona de Belén, tenemos unos 40, 45 minutos aproximadamente, un camino no muy lindo, no muy bueno, hasta la zona de Belén y de Belén llegar hasta la zona del puerto de Huapó y allí tomar una embarcación que, bueno, nos va a hacer cruzar el río y llegar allí hasta la zona, hasta la comunidad naranjatú, perteneciente ya al departamento de Presidente Ayes. ¿Por qué intervinieron las autoridades de Concepción, también de San Pedro? Bueno, precisamente porque ya para las autoridades policiales, sobre todo y del Ministerio Público de Presidente Ayes, específicamente de zona de Pozo Colorado, a la que corresponde la jurisdicción, desde ese punto es mucho más complicado el acceso, entonces recurrieron también a las autoridades de aquí de Concepción y de San Pedro para intervenir en el hecho. Pero sí hay que mencionar que es el fiscal Enrique Díaz el que está llevando adelante el caso y, bueno, con el que estamos buscando conversar también para saber cuáles son las denuncias que se tienen, los antecedentes y, bueno, las personas involucradas en este hecho. Leila, vos sabés que es una cuestión confusa nomás, para aclarar. Una parte dice que es la propietaria original y que le arrendaba a los indígenas, ahora los indígenas dicen que arrendaban a los propietarios de la cabeza de ganado. Esa parte como que no me queda muy clara a mí. ¿Se reivindican las tierras o las cabezas de ganado? Bueno, lo que ellos dicen, esas tierras son tierras indígenas, tierras que los fariña alquilaban para tener ahí sus cabezas de ganado. Entonces, ¿qué es lo que dicen los indígenas? Prácticamente, poniendo en ese contexto, no les vamos a devolver sus cabezas de ganado hasta que no nos paguen lo que nos deben por el alquiler, prácticamente, de la postura. Y lo que decía Fariña, la hermana, era completamente contrario. Y por eso hay que indagar bien los orígenes del conflicto. Pero lo cierto es que llevó cuatro vidas. Ya, gracias Leila, gracias Leila. Vas a la zona, no ahora. Se baja, se baja, vicio.